Un menor de 12 años fue flagelado presuntamente por su madre y su padrastro. Ellos están profundos. Lo golpeaban, es más, el niño iba al colegio maquillado. Tiene 12 años, era golpeado por su madre y su padrastro. Para ocultar las heridas lo maquillaban. Una maestra de su escuela fue la que denunció el hecho. Cubrían los golpes, los moretones que presentaba el menor. El abogado de la familia de la víctima denuncia que hay irregularidades en el proceso, ya que este no se encontraría en el Ministerio Público. Los acusados se encuentran prófugos. La madre y el padrastro se han dado a la fuga. No se sabe nada de ellos. No hemos visto que hayan hecho la denuncia dentro de las 24 horas como ordena la ley. Entonces, seguramente ahora con las fotocopias nosotros vamos a poder accionar esto. El menor ya se encuentra a buen resguardo con sus abuelos. Tiene 16 días de impedimento debido a los golpes constantes.